En las comunidades de aprendizaje que haya un sistema verticalizado no es ninguna dificultad, porque al final lo que proponen las comunidades de aprendizaje es llevar adelante la educación con la comunidad, que familiares, amigos, vecinos, personas vinculadas al chico y la chica quieran compartir el objetivo de mejorar la educación y mejorar su convivencia. Por lo que es muy fácil ponerse de acuerdo, se ha puesto de acuerdo y nos dice hacerlo, hacerlo bien, que va a salir bien. Y quien va a favorecer esta situación es al chico y la chica. Bueno, como sabéis, las actuaciones educativas de éxito, que es lo que caracteriza a las escuelas y institutos que son comunidades de aprendizaje, es que son universales y transferibles. Por lo tanto, eso asegura el éxito de las actuaciones en cualquier contexto, independientemente de sus características socioeconómicas, culturales, políticas. Gracias por ver el video.